Frente a la amenaza de multas, fiscalizaciones y retiro de autos que anunció el Ministerio de Transportes Carlos Chapp, gerente general de Uber, señaló que las palabras del ministro Andrés Gómez Lobos son una pena para todos los santiaguinos. El ministro calificó el transporte como un servicio pirata que merece ser controlado. Y aunque amenazó con sacar de circulación a los automóviles que sean sorprendidos dando el servicio Uber, este sumará el traslado de bicicletas a partir del domingo. Gracias por ver el video.